Hola, hola, Bibi. Buenas tardes, buen día. Nos recibís vestido de boca, así que tenemos que arrancar directamente hablando de esta pasión particular. Es algo ya implementado. Mirá, cada vez que el otro día la llevé a la casa una amiga y salí vestido remera gris, un pantalón de jean. Y me dijo, qué lindo que sos vestido, no es de boca. Sí, sí. Todos los días es uniforme, todos los días me quedo de boca. Sí, sí, es algo, hasta gorro, sí, está implementado en la vida. La pasión mía arranca de boca, arranca entregando pelotas al estudiante. No sé cuánto tendría, 8, 10 años, no me acuerdo. Y nada, entregaba pelotas y cae la barra del abuelo gritando, quiero ver a la 12 con toda la sombrilla, los bombos, bandera, no sé qué. Me saqué la pechera, nunca más entregué pelotas y me fui a la hincha de boca y ahí arrancó. En la cabeza ya tenías, en ese momento en que te enamoraste de la hinchada, ya tenías en la cabeza que ibas a ser jugador profesional, que te ibas a dedicar al fútbol. No, no, porque jugando, jugando mismo en cuarta, en reserva, me iba a la 12 siempre, o sea, iba a la hincha de boca, viajé a ver a boca a Colo Colo cuando lo muerde el perro a Navarro Montoya, o sea, sí, no, era un trastornado. ¿Pizaste primero la cancha de boca como hincha o la cancha de estudiantes como jugador? No, como hincha, cuando saldé en cancha independiente, boca platense. ¿Qué pasó ese día? Gol de medero. No, Cabañas había hecho una promesa que si boca ganaba ese día, cruzaba toda la cancha arrodillada y el pibe saltó y yo crucé con Cabañas arrodilladas. Estar en la hincha de boca es algo, es un sentimiento que yo que sé, es todo jugador anhela estar ahí en la barra, ponele, a ver, ahí en River estuvo con los borrachos, Palacio estuvo ahí con los borrachos. Y a mí me gusta el folclore, ese folclore, ir a hacer la previa, ir a comer, hacen siempre, se hace comida, asado, guiso, se hace, es algo, es como una familia. Hoy boca, lo que mueve boca yo creo que no lo mueve nadie en el mundo. El extranjero que viene, viene, no va a ver a River ni a Pedro, ni sabe lo que es River. Está primero boca y después mi nena, mi mamá y todo eso, sí, 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 porque saben que dejo todo y me bolsa. La hincha de arriba no entiende nada, ¿entendés? Te dice moriste en Madrid, ¿qué es morir en Madrid? ¿Una copa? ¿Moriste? O sea, yo tengo, mirá lo que tengo ahí. 26 de 6 de 2011, y yo no le digo que está muerto, o sea, ahí desaparecieron. Boca no tiene más superclásico. La envidia de todo el fútbol que boca no descendió, te dice decreto, sí, boca arrancó en la B, no desciendo, boca no desciendo. Toda la envidia que te venía diciendo es, yo cuando me retruca en Madrid, lo flaco no puedo hablar, o sea, el hincha de arriba sí es. Es algo, salimos hablando de boca arriba, nada que ver, pero bueno, es la pasión, yo qué sé. A la era Gallardo yo no ponía. Gallardo tuvo la suerte de tener un presidente muy pillo, muy vivo, que fue el que le hizo ganar todo a Gallardo, porque Gallardo no ganó nada. Fíjate, está ahora en Arabia, no le gana a nadie, o sea, le doma a dos la vida del futbolista. Como era el partido en Río, tenía ganas de saltar a la cancha, pegarle dos, dos cazotes a dos, tres jugadores. Pero ¿por qué? Porque se cagan en la gente. Lo que siente el hincha, que el hincha deja todo. Nos mataron a Piña en todos lados, nos robaron todo, la pasamos recontra mal, fuimos a jugar una final de visitante, o sea, la dirigencia de Boca, menos 10. O sea, todos los días Piña, todos los días, con mi nena de 15 años, te decía mi nena, correte para allá y trajimos tres camisetas de Fluminense. O sea, y sí. ¿Te hubiese gustado Palermo como entrenador? Con esta dirigencia no, y él la tiene reclara, no, no porque no es para esta dirigencia. Y si Martín venía hoy, no iban a traerle los jugadores que él quería. Van a venir siempre los jugadores que le gustan a los dirigentes. Es domado, el fútbol es domado, no miente. Si a vos del domado te das cinco, sonaste. Bueno, a este muchacho le das cinco, a todos. Martín dormía, dormía un perro abajo de él, no sé si voy a acordar esto. Yo creo que lo concentré dos, tres veces con él y no hago goles, no sé qué dijo una vez, no hago goles, porque el perro de mierda este me da, es mufa. Nosotros, jugadores de fútbol, es muy cabalero, muy. Yo hoy sigo igual, eh. No sé, una noche se escuchaba unos ruidos medio raros, el perro nunca más desapareció, viste. No sé, no sabemos si fue él, pero bueno. A partir de ahí empezó a hacer goles por todos lados. Sí, sí, sí. El loco empezó a hablar con Puno y supuestamente se iba a River. River le pagaba diez palos y Boca le pagaba un palo. En Boca fracasaban todos, en River era el equipo sensación en esa época. Y el loco dijo, yo me voy a Boca, así, corta. Y todos le dijimos, Martín, está todo bien, pero... Chamí, guerra, todo lo que habían pasado, todos los nueve, eran todo un desastre, fracasaron todos. La camiseta de Boca no es para cualquiera. Y este animal, bueno, yo creo que es lo más grande que tuvo Boca. Que yo vi en la tierra, de que tengo uso de razón, yo no vi un nueve como él. A vos le tirabas centro, te ponía, en el arco te ponía una remera acá, una remera acá y se paraba afuera del área grande y con la cabeza, tenía una pierna en la cabeza. Le tirabas centro y te mataba. Martín en Estudiantes no era ávila, en Boca aprendió mucho. Obviamente lo fueron puliendo los técnicos, pero Boca le dio una calidez de jugador terrible. El loco tenía alma de goleador, estaba en el área y ya se daba vueltas, pum, pon y las clavaba. Y tuvo la suerte de todo goleador, que siempre que la tocaba, la clavaba. Lo que hizo en Boca, que lo tuvo, dijo a River toda la vida, o sea, no lo hizo nadie. Sí, es un pibe que nació con la varita. Nacen pocos con esa varita. Sí, él está ahí. Yo en los clásicos me cagaba piña siempre. Me pegaba Guillermo y yo iba y lo sacudía a Gustavo, ¿sí? Viene Guillermo en un córner y pum, me pone una piña acá, pero me rompió el labio, así. Era muy pillo para jugar, muy inteligente. Hoy lo admiro. Y en otro córner fui y lo sacudí, así en la costilla, pero a Gustavo me equivoqué. Diciendo, lo doy igual es. Y me dice, a mí me pegaste pelotudo, fue mi hermano que te pegó, me dice el otro. Daríamos dos a uno, engancha Estudiantes. Tira al centro Leo Ramos y yo la peino de cabeza al otro palo. Y empatamos dos a dos, que más o menos afamos. Y ahí me dice, como un poco conocido, que sí, después de hacer un gol a gimnasia, yo creo que estuve un año y medio comiendo gratis en toda la plata. Sí, agradecido. Con Leo y el hermano Mauro, cuando llegan de Newell, eran dos paisanos de Pujato, que no conocía a nadie, que era un toro, porque Leo jugaba muy bien, era un carrilero por derecha que te mataba, que era una bestia. Pero eran dos pibes, fierreros, corríamos carrera con los autos, teníamos autos de mierda y corríamos carrera con los autos. Si éramos Tarán en esa época. Y nada, aquí te vas a imaginar que el tipo iba a ser campeón del mundo, pero bueno, tenía mucha carisma porque era muy centrado en lo que hacía. Era muy tranquilo, es decir, no era como yo poner que... Yo terminaba un domingo, él terminaba un domingo, se iba a su pueblo, yo terminaba un domingo, agarraba la moto, me iba a Mar del Plata con los pibes, ponele. O sea, era otra vida la mía. Y este loco, no, este loco fue muy centrado siempre, muy correcto, muy... Hablaba mucho con los técnicos. Sí, hoy lo veo y no lo conozco, pero bueno, sí, está ahí arriba. Sí, para quien te baja ahora. Pero era un tipo, era un tipo así. No, un cago de la risa. Era un cago de la risa. Cacho Malverná, me da para marcarlo a él en un córner. Lo agarro así la camiseta cuando me dice, ¿qué hace el loco? Cuando me dice, ¿qué hace el loco? Más tenía una aguja así, un clavo, los tapones de aguja. Más así así, me arrancó, me rompió el botín mío. Yo me agacho así, hijo de puta, y el tipo hace así, pum, me la clavó en el ángulo. Uno a cero, Boca. Nos ganaron con gol de... Yo creo que la bombonera es el ícono mundial del corazón del hincha de Boca. Boca no puede salir del barrio de la Boca, o sea, no puede. La gancha de Boca es algo... Tiene mucha vida y hay mucha guerra, mucha batalla. Es el corazón del hincha de Boca, la bombonera. Yo fui tenista profesional, antes de fútbol. Salí campeón toda Argentina, Junior. A Gaudio le gané la final yo, con él. Sí. Me la hizo parir, pero se la gané de rompir el culo. Le tiré una raqueta en la cabeza, todo, ya de chiquito, sí. Mirá lo que es la vida, me la encuentro en Bariloche. Yo sé que te pinté la cara en Londenny, ¿te acordás? Es la final de Junior, ¿no te acordás? ¿En serio, Nicolás? Sí, era yo con el André Ronchan. Le digo, ¿viste? Fui te cambiando a Roland Garros gracias a mi hijo de puta. Dice, caramba, Richard, dice, vos sos un hijo de puta. Sí, sí, sí. Le digo, sí, boludo, yo te di la inyección. ¿Quién te rompió el culo de chiquito? Es yo.